El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena desarrolló la cuarta sesión ordinaria presencial para seguir avanzando en políticas aún más incluyentes e innovadoras. El máximo órgano rector de la Alma Mater aprobó la actualización del Reglamento de Propiedad Intelectual que reconoce los derechos de los estudiantes sobre sus producciones académicas y científicas. Temas tan importantes como garantizar a los estudiantes que su producción no solo es de la universidad sino que también de ellos en coautoría, además de todo el tema de patentes que se están generando al interior de la universidad y que eso va a permitir impulsar y promover la participación de las investigaciones con valor agregado en la institución. Durante la reunión con los altos consejeros, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores, presentó un informe sobre los positivos avances en el proceso de acreditación institucional, los proyectos de investigación que se desarrollarán y las perspectivas de la universidad. En donde prácticamente todos los indicadores nos muestran un índice totalmente positivo, agradecerle al señor rector su gestión, felicitarlo por haber desarrollado todo este plan de desarrollo de la universidad, haberlo llevado a buen puerto y seguramente de aquí en adelante las cosas van a ser mucho más exigentes, vamos a tener un plan de desarrollo bastante completo. También nos mostraron el número de estudiantes y la cantidad de estudiantes nuevos que van a ingresar y los que se inscribieron, que rebasó todas las expectativas que se tenían, convirtiéndonos en la universidad número uno a nivel nacional en el proceso de inscripción de nuevos aspirantes. ¿Qué nos muestra esto? Que en este momento gozamos de una alta credibilidad a nivel nacional. Esta casa de estudios superiores sigue demostrando su compromiso con la comunidad académica y el territorio.